Bien, mire, el FOSDE a partir de hace uno, desde siempre vamos a decirlo, ha sido un crítico del tema tributario en el país. El sistema tributario en el país se caracteriza por un tema que tiene que ver que los más pobres son los que más aportan en términos proporcionales. Esa realidad tiene que cambiar, el tema de buscar que cada uno de nosotros aporte en medida de las posibilidades al sistema tributario. Pero también este sistema tributario tiene que ser un sistema que garantice que sea atrayente de inversión y que podamos mantener la inversión. Justamente su pregunta, ¿por qué los empresarios se están yendo? Entonces ese tema se tiene que zanjar. ¿Por qué? Porque mientras no se apruebe esa ley, entonces estamos generando especulaciones. Y las especulaciones entonces generan incertidumbre y eso no nos ayuda en el clima de inversión. El FOSDE hizo un llamado para que la ley de justicia tributaria en este caso sea socializada. ¿Cuáles fueron los cambios? Porque recordemos que ya fue sometida a procesos de consulta. Entonces, ¿cuáles fueron los cambios? ¿Cuáles fueron las propuestas? ¿Cuáles de esas propuestas sí han sido aceptadas y cuáles no? ¿Y por qué razón no han sido aceptadas? Otro de los puntos que el FOSDE comparte, al igual que todo hondureño bien intencionado, que está de acuerdo con que el sistema tributario se registre, es que las exoneraciones se deben evaluar una a una, es decir, de manera individual y de manera técnica. Aquellas exoneraciones que han dado los frutos, entonces se deben mantener. Aquellas exoneraciones que no han generado frutos, entonces deben de ser sujetas de mejoras o deben de ser, simple y sencillamente, cancelarlas, ¿verdad? ¿Pero realmente es la panacea, es la varita mágica que el gobierno está esperando con esta ley de justicia tributaria o qué? No, mire, en términos de economía, los incentivos tributarios son un factor, pero no es cierto que los incentivos tributarios van a traer inversión directamente. De hecho, fíjese bien, Honduras es el país de la región de Latinoamérica, está entre los tres países que más incentivos tributarios tienen. Hay otras condicionantes, como por ejemplo, estabilidad política, seguridad jurídica, seguridad ciudadana, buena prestación de servicios públicos, es decir, carreteras, puertos, aeropuertos, que sean eficientes, que ayuden a la conectividad, un sistema energético que sea estable, que sea confiable, que sea continuo y que sea costo eficiente. Es importante la lucha en contra de la corrupción, hoy estamos hablando aquí de temas de corrupción, eso es importante, la fortaleza de las instituciones. Esos aspectos son mucho más relevantes, en términos de teoría económica, si lo vamos a ver así, que el tema tributario. Ahora, sí el tema tributario se considera al momento de analizar la inversión, pero no es el único. Hay otros factores, le voy a dar un caso. En Centroamérica, ¿quiénes son los países que más inversión extranjera obtienen? Panamá y Costa Rica. Y Costa Rica, por ejemplo, tiene un sistema tributario mucho mejor que el de nosotros. Tiene un sistema, por ejemplo, el costo de la mano de obra en Costa Rica es mayor al que tenemos nosotros, sin embargo, Costa Rica tiene un montón de condiciones que sí lo vuelven un buen destino de inversión. Por cada dólar que Honduras recibe de inversión extranjera directa, Costa Rica recibe tres, por ejemplo. Entonces, eso nos demuestra que tenemos que revisar qué es lo que estamos haciendo mal y lo que estamos haciendo mal mejorarlo para hacer de Honduras un buen destino de inversión. Solamente así vamos a superar los problemas de pobreza que aquejan a nuestra sociedad. Si les escuché un poco, les gustaría.